Gracias. En el programa de Canal 13, así hemos estado todo el día y van a quedarse claro, esto es en tritería, en música, allá no hay por el mundo. Buenas noches. Sí, no, la verdad estaba tratando de mirar si se podía bajar el tema de la música ya, pero al parecer no va a ser posible, voy a hacer otro intento, pero pues les pido excusas por eso, no tendrían ni idea que vamos a quedar al lado de este concierto. Bueno, primero que todo quiero agradecerles a todos por venir, este es un esfuerzo conjunto entre el gobierno colombiano en cabeza del ministerio y la iniciativa Mobile Monday Bogotá, que pues valga decirlo fue fundada por Carlos Sierra, quien va a ser nuestro speaker de esta noche. Y tenemos una parrilla muy interesante, Carlos va a hablar de un tema supremamente interesante, quiero antes de darle la palabra a Carlos, contarles un poco de lo que vamos a hablar mañana, vamos a hablar sobre oportunidades de desarrollo de videojuegos y de distribución de videojuegos en China. Vamos a finalizar el día con una charla de Maximiliano Firman, de desarrollo de aplicaciones móviles en varias plataformas, utilizando HTML5, Maximiliano es sin duda el mejor desarrollador de Latinoamérica en dispositivos móviles. Entonces, los quería invitar de nuevo a que revisaran la parrilla de mañana, antes de presentar a Carlos, quiero contarles también que hoy a las 8 de la noche en el auditorio de Corferias, aquí afuera, vamos a tener App Circus, App Circus es, por ponerlo en palabras muy castizas, los Oscars de las aplicaciones móviles. Entonces, si ustedes quieren ver las mejores aplicaciones móviles de Colombia, los 11 finalistas van a estar mostrando sus aplicaciones en el auditorio de Corferias, donde Carlos también tenemos el gusto de tenerlo como jurado, y vamos a ver las mejores aplicaciones desarrolladas en Colombia, compitiendo por un cupo a la final mundial en Barcelona el próximo año. Eso eran unos pequeños anuncios parroquiales, antes de darle la palabra ya a Carlos, tengo el placer de conocer a Carlos hace bastantes años, él fundó una empresa que se llama Enalambria, referente en la industria del mobile marketing en Colombia, y en este momento ya nos contará un poco más de lo que está haciendo, está creando una nueva compañía en Boston con foco en movilidad, ya nos contarás un poco si el foco sigue siendo móvil o si ya te convencieron de algo más, pero pues las creencias de Carlos son bastante interesantes y nos va a contar un poco sobre los nuevos servicios móviles y cómo podemos monetizarlos. Entonces, les pido un aplauso para Carlos, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero yo quiero agradecerle a todos porque esta no es una hora fácil, yo sé que ya son las 6 y pucho, y esto ya a esta hora es más difícil como digerir. Bueno, quiero primero entender un poquito cuáles de las personas que están acá tienen o han pensado en algún momento en su vida en hacer empresa, o tienen en este momento algún plan de hacer empresa. Creo que están, 80% creo que la audiencia tiene planes de hacer empresa. Esta charla trata de hablar un poquito acerca de qué está pasando en la industria de servicios móviles. Esta es una industria que está viviendo un momento, diría yo, un momento único. Y van a ver ahorita por qué. La forma en la que se producían servicios o la forma en la que se generaba valor hace 10 años es diferente y es drásticamente diferente hoy. Entonces, quiero hablar un poquito sobre dos cosas. Primero, quiero hablarles de la industria como tal. ¿Qué está pasando en la industria? ¿Cuáles son esos cambios que están permitiendo una cantidad de posibilidades? Y finalmente, quiero en modo de amigo hablarle a todos los que tienen planes de emprender, darles algunas ideas de cuáles son algunas cosas que deberían tener en cuenta. Entonces, arranquemos un poco hablando de qué está pasando en la industria. Esta gráfica que ustedes ven acá resume la forma en la que la industria ha venido evolucionando. La industria de servicios móviles se compone, o hasta ahora se venía componiendo de una serie de jugadores bastante, digamos que claros. El primero son los proveedores de servicios móviles o los operadores. Esa franja de azul, azul claro, representa las ventas o los ingresos de los operadores en los últimos años. Y por otro lado, gracias Iván. La franja azul oscura representa las ventas que generan los proveedores de equipos o los proveedores de terminales móviles. La franja amarilla representa los ingresos que generan los proveedores de infraestructura. Pero el mensaje aquí es que, si se fijan, esta es una industria que ha parado de crecer y que ya empieza a mostrar... ¿Eso qué quiere decir? En la parte derecha hay unos porcentajes. Esos porcentajes básicamente resumen los márgenes de beneficio de los que están acostumbrados los jugadores en este espacio. Pero el mensaje detrás de todo esto es que los operadores que hasta ahora venían creciendo sostenidamente, hoy están viviendo una serie de amenazas que ponen en juego sus negocios tradicionales. Dentro de esa lista de amenazas aparecen, por ejemplo, el término que se ha venido utilizando en la industria, que son básicamente las aplicaciones OTT. Hoy día, compañías como Skype, compañías como WhatsApp, compañías como Viber, Tango, Pair, Line, todos ellos están amenazando de una u otra forma los negocios tradicionales de los operadores. Skype obviamente lo hace a través de servicios de voz, usando la red. WhatsApp lo hace reemplazando los hábitos de envío y recepción de mensajes de texto. Y lo mismo lo hacen Tango, Viber y muchos otros jugadores. Aquí uno ve la primera ola de jugadores que están tratando, que llevan años tratando de irrumpir, y que ya empiezan a tener escalas y masas críticas. Y ve uno también una ola de jugadores, digamos que de segunda generación, que están tratando de resolver problemas mucho más específicos. Por ejemplo, Pair, ese es un muy buen ejemplo, es una aplicación para usuarios de iOS y Android, que le permite a las parejas hablar. Si ustedes tienen su novia y quieren empezar a hablar con su novia de una forma diferente, Pair es una aplicación para eso, por ejemplo. Entonces, está empezando a resolver necesidades muy específicas que algunos segmentos tienen. Y un poco en esa dirección van muchos de los jugadores. Lime, que no alcanzamos a ver aquí muy bien, es un WhatsApp, pero específicamente diseñado para el mercado asiático. Hoy tienen ya 60 millones de usuarios, y resulta que en Asia WhatsApp no fue adoptado como fue adoptado Lime en países como Japón y en otros mercados. Entonces, esto para los operadores celulares resulta ser una amenaza, pero para compañías como ustedes, o para todas las iniciativas de emprendimiento, resulta ser una oportunidad única. Es la de empezar a comerse un pedacito de ese mercado que veíamos al comienzo, que tiene un tamaño impresionante. 1.5 trillones de dólares al año ha venido haciendo la industria, y estos jugadores están replanteando un poco la escala de lo que es posible hacer en las redes celulares. Esta otra gráfica habla del crecimiento del consumo de datos en las redes móviles. Si ustedes se fijan, hoy estamos consumiendo en promedio, estos son dos análisis, dos estimaciones, una de Cisco y otra de Ericsson, pero en promedio, hoy en el mundo se consumen del orden de 200 petabytes por mes en las redes móviles. Ese número va a crecer hasta casi mil petabytes al mes en tan solo los próximos cuatro años. ¿Eso qué quiere decir? Que los operadores están viendo una, primero una oportunidad gigante en el negocio de datos, pero también están viviendo las consecuencias de lo que eso representa. Las redes celulares, o perdón, el espectro, el espectro que es lo que usan las redes celulares es un bien limitado, es un recurso limitado, y la tecnología va más rápido, y las aplicaciones y los servicios van más rápido de lo que las redes celulares pueden ofrecer. Entonces, esa es una de las grandes preocupaciones que tienen hoy los operadores celulares. Por otro lado, vale la pena hablar de la adopción de smartphones en Latinoamérica. En Colombia, y perdón, en Latinoamérica, en este momento ya hay más de 80 millones de smartphones en el mercado. Esa es una cifra que, si incluimos a Brasil, representa algo así como 130 millones de smartphones. Se estima que para el 2016, el 40% de Latinoamérica tenga smartphones. Y estos son datos que básicamente van a cambiar la balanza del mercado. Y hoy hay países, y creo que mañana vamos a ver una charla muy interesante de cómo en países como Japón, el número ya hoy es muy cercano al 60, y en los próximos años se va a acercar al 80 o 90%. Entonces, la pregunta que uno se hace aquí es, ¿qué va a pasar en el mundo emergente, en los mercados en desarrollo, perdón, como Latinoamérica, como África, cuando toda la gente tenga un smartphone en el bolsillo? Cuando toda la gente tenga el procesamiento y el poder de cómputo que tiene un smartphone en su bolsillo, accediendo a una red que cada vez va a ser más asequible para todos. Entonces, esa es una discusión importante que cualquier entrepreneur en el mundo debería tener en cuenta. Hasta ahora, la oferta de servicios de operadores, o hasta hace pocos años, se basaba en una oferta de servicios confiables. Los operadores ofrecían servicios, o su obsesión era la de ofrecer servicios confiables. Hoy día hay una dinámica completamente diferente. Los operadores celulares están casi que peleando por ser más flexibles. Si hace 10 años el set de aplicaciones disponibles en la red celular eran cuatro, la voz, los contactos, la cámara o la funcionalidad de cámara. Hoy las redes ofrecen 800 mil o más posibles aplicaciones diferentes para diferentes tipos de necesidades. Entonces, en esa línea, mientras que la pelea hace 10 años era por cobertura y velocidad, la pelea hoy en la red celular o en los operadores celulares tiene que ver con precio y cómo cada operador empieza a construir ofertas cada vez más atractivas para lograr masificar. Un poco el resumen de este slide habla de que pasamos de un modelo centrado en el operador de hace 10 años o un modelo ahora centrado en las tiendas de aplicaciones. En donde ya no es necesario, como yo lo pinto acá, o más adelante, suplicar. Esta es un poco la visión de la industria hace 10 años. Uno tenía, y creo que muchas de las personas que han hecho negocios en el mundo móvil, se han visto enfrentados a la dinámica de gigantes o monstruos que tienen demasiado control y con los que uno difícilmente puede generar algún tipo de impacto. Entonces, devolviéndome un poco en esta dirección, cuando la gente le hace la pregunta, creo que no se alcanza a ver bien, pero cuando la gente le hace la pregunta de ¿Cuál es la forma en la que hoy se comercializan servicios móviles? El 54% de los developers del mundo, de los desarrolladores de aplicaciones del mundo, responden que las tiendas de aplicaciones hoy son la forma. Vean que tan solo el 3% está confiando hoy en los operadores. Eso es un cambio radical importantísimo. Estamos pasando de un mundo en donde el operador de nuevo tenía el control y ahora son los desarrolladores y es el mismo mercado el que decide qué funciona y qué no funciona. Ahora, como sé que muchos de ustedes tienen ambiciones globales, tienen intenciones muy, digamos que, tienen ganas de hacer empresa, tienen ganas de sacar proyectos adelante, me tomé el atrevimiento de resumir en algunos slides algunos de los puntos que creo que son importantes. Digamos que, todos los que estamos acá, hemos vivido en alguna u otra medida el efecto que tiene, o perdón, nos hemos visto enfrentados a la decisión de cuándo emprender, o cuándo dar el salto y cuándo decidir, quiero hacer un negocio, quiero hacer una aplicación, quiero hacer un servicio. Pero lo que hay que tener en cuenta es que con el tiempo, definitivamente la gente gana experiencia, la gente gana sabiduría, la gente con el tiempo fortalece su red de contactos, pero al mismo tiempo, con el tiempo, la energía se disminuye, el entusiasmo disminuye, la tolerancia al riesgo disminuye. Entonces, hay que tratar de entender un poquito cuál es ese momento en el que cada uno de ustedes está, y cómo balancea uno esas dos tensiones. ¿Qué está ocurriendo en el mundo móvil? Hoy día, si hablamos de dónde o en qué tipo de proyectos se están generando inversiones importantes, hay una intersección muy interesante alrededor de la movilidad y los servicios en la nube. Definitivamente, el móvil es el nuevo medio, el nuevo cliente, perdón, la nube es la nueva infraestructura, no creo que no se alcanza a ver bien, y el nuevo mecanismo de entrega son los servicios por demanda. Dentro de esta intersección, hay todavía una cantidad de oportunidades que no han sido resueltas. Por ejemplo, todavía no es claro quién o qué jugador en el mundo se va a convertir en el jugador más importante en publicidad en móviles. Así como Google se convirtió en el jugador más importante del negocio de publicidad en la era de internet o en la era del browser, en el móvil esa pregunta todavía está en la mesa. Y es, nadie sabe exactamente qué va a pasar y cómo la gente va a poder cambiar sus hábitos de consumo utilizando el móvil como medio para influenciar. Los servicios por demanda o el software as a service resulta ser el mecanismo ideal para poder entregar todos estos servicios. Digamos que cuando ustedes tienen ideas relacionadas con cómo venderles servicios a las empresas, ya no tiene sentido pensar, hace un par de horas estábamos en una conferencia en Fedesoft y alguien hacía la pregunta de si todavía tiene sentido pensar en vender aplicaciones en caja o de tratar de vender aplicaciones directa ante las compañías. Y con todas las ventajas de la nube, con las posibilidades que tienen los móviles, con las ventajas que hoy existen en el ecosistema, si uno tiene ambiciones globales, el mundo hoy necesita resolver una cantidad de problemas. Y digamos que el software como servicio resulta ser el mecanismo o el vehículo ideal para poder resolver muchos de esos problemas. Entonces, voy a hablar un poco acerca de cuáles son como las recomendaciones importantes cuando se trata de emprender. La primera de ellas, hablo un poco acerca de la importancia de escoger el socio adecuado. Ustedes seguramente han escuchado esto más de una vez, pero cuando uno se compromete con alguien para un proyecto empresarial, es como si se fuera a casar. Es como si estuviera tomando una decisión de vida. Porque termina uno pasando más horas despiertas con esta persona que inclusive con su misma esposa o con su misma pareja. Son noches, son trasnoches, son horas de trabajo y son altibajos, son momentos difíciles, son momentos gratificantes, pero la selección del socio que generalmente debe complementar las habilidades que cada una de las personas trae a la mesa resulta ser vital. Entonces esa es una primera consideración. Uno tiene que hacerse la pregunta inclusive antes de arrancar el proyecto, ¿qué pasa si tenemos un desacuerdo? Por ejemplo, ¿qué pasa si tú y yo no estamos de acuerdo? ¿Cuál debería ser el conducto para poder resolver ese tipo de retos? Por otro lado, aparece la aproximación a las ideas que ustedes vienen desarrollando. Y aquí la gran pregunta por la que debería uno obsesionarse es, no es acerca de una idea, no se trata de tener una buena idea, no se trata de ver cómo aprovecho y uso la tecnología para poder llevar a cabo una idea. Se trata de resolver un buen problema. Y seguramente ustedes han escuchado esto más de una vez, pero la gran oportunidad que tienen los emprendedores hoy es la de resolver problemas que o no se han resuelto o son problemas que están resueltos, pero si se resuelven de otra forma usando la tecnología pueden generar otro tipo de resultados. Entonces, mucha gente, sobre todo en los polos de inversión, en Silicon Valley, en Boston, en Nueva York, inclusive en Israel, se hace la pregunta de si uno realmente necesita dinero para arrancar una compañía. Y aquí la respuesta es, cada vez se necesita menos dinero para arrancar compañía. Si uno mira un poco el listado de gastos de una compañía o la hoja, el balance, el costo más importante que hoy tienen las compañías de desarrollo de software en el mundo móvil y creería yo que en el mundo de internet en general, corresponde al talento. Y a 95% del costo está asociado al talento, a los diseñadores, a los arquitectos, a los desarrolladores de aplicaciones y tan solo una franja muy pequeña corresponde a los servicios de infraestructura o eventualmente a los servicios administrativos. La magia de todo esto está en que si uno realmente quiere resolver un problema muy grande, eventualmente va a necesitar dinero. Y realmente los inversores de capital de riesgo, los inversionistas de capital de riesgo, generalmente le dan dinero a las compañías que tienen en mente resolver problemas muy grandes. Si el problema no es muy grande, eventualmente no vale la pena venderle el alma al diablo porque recibir inversión de capital de riesgo tiene una cantidad de implicaciones. Más adelante vamos a hablar un poco de eso. Otra recomendación importante tiene que ver con los primeros 10 empleados. Cuando ustedes están en un proceso de crecimiento no saben lo importante que es rodearse de las personas correctas y sobre todo esos 10 primeros. Esos 10 definen el rumbo de las compañías. Esos 10 definen el tipo de ambiciones que la compañía tiene. Entonces, súper importante tenerlo en mente. Esta gráfica ejemplifica un poco el dilema de la mayoría de emprendedores y que básicamente habla de que mientras unas personas van para un lado el emprendedor generalmente va para el otro. Hay que creer en la intuición. Los emprendedores por lo general tienen intuiciones acerca de las oportunidades que están tratando de resolver. Yo les hablo un poco de mi historia personal. Cuando nosotros arrancamos en el 2002 con la idea de aprovechar el crecimiento de la telefonía móvil en Colombia las tentaciones estaban ahí todos los días. Las tentaciones eran ¿por qué no construimos servicios de internet? ¿por qué no nos convertimos en el siguiente Amazon? ¿por qué no nos convertimos en el siguiente mercado libre? ¿por qué no construimos servicios tradicionales? pero la intuición nos decía que había una oportunidad alrededor de cómo las compañías podían utilizar servicios móviles y cómo inclusive los pequeños mensajes de texto podían generar la diferencia. Entonces mientras que el mundo nos decía todo va para acá nosotros estábamos obsesionados en irnos en otra dirección y años después inclusive digamos que nos enfrentamos al mismo problema y la intuición nos decía que las empresas tenían una cantidad de problemas que nadie había podido resolver mientras que todos los jugadores que estaban actuando en el mundo de los mensajes de texto estaban concentrados en ver cómo la gente podía descargar ringtones en su celular cómo descargar wallpapers cómo comprar servicios de contenido e inalambria iba en otra dirección pero de nuevo estoy hablando desde la intuición y de lo importante que es poder entender que no necesariamente hay que seguir a la multitud después de varios años yo empecé a entender y a valorar la importancia de la retroalimentación cuando ustedes están en un proceso de emprendimiento y están intentando levantar sus proyectos lo que más necesita uno es validar su idea y lo que más necesita uno es poder obtener retroalimentación hoy en Colombia hoy en Bogotá se hacen creo que cientos de eventos al año de la industria que son oportunidades únicas para poder tratar de recibir retroalimentación y mi consejo número uno acá tiene que ver con cómo ustedes pueden aprovechar todo eso para poder alimentar sus ideas uno en Colombia y en la cultura en la que yo crecí suele ser bastante digamos que precavido y reservado yo no le cuento la idea a nadie porque eventualmente me la van a quitar yo no le comento esto al vecino porque eventualmente se va a adelantar pero eso realmente uno debería empezar a dejarlo de lado cuando yo le cuento a alguien algo y recibo algún tipo de feedback eso puede alimentar lo que va a ser eventualmente mi siguiente paso pero de nuevo el mensaje aquí es cuando empezamos a perder el miedo por obtener retroalimentación y cuando nos obsesionamos por obtener retroalimentación estamos avanzando un paso gigantesco en la dirección eventualmente correcta hay otra hay otra otra concepción que uno tiene alrededor de los de los de los asesores esta mañana constanza los llamaba el board of advisors las compañías generalmente no no confían en externos en personas externas que puedan dar opiniones opiniones diferentes la mayoría de compañías o startups del mundo actualmente cuentan con comités o grupos de personas expertas que resultan resultan ser de un valor excepcional cuando se trata de poder inyectar experiencia cuando se trata de poder digamos que validar el concepto y tratar de empujar un poquito las ideas hacia adelante inclusive hay compañías que en la mayoría de los casos están dispuestas a dar un poquito de participación a estas personas que son consultores o que son asesores y que tienen algún nivel de compromiso pero igual a los cuales es difícil tener acceso son personas ocupadas son personas retiradas pero todas esas personas empiezan a a ayudarle a las compañías a seguir hacia adelante cuando uno habla de plata yo al comienzo les decía que el escenario ideal es no pedir plata mucha gente dice que una de las de las barreras por las cuales en Colombia no tenemos suficientes emprendimientos en el mundo del software y en el mundo particular de las aplicaciones móviles es la falta de dinero pero aquí hay que tener un poquito claro cuáles son esas fuentes de dinero y cuáles son las implicaciones que cada una de esas fuentes tiene entonces en primera estancia aparecen los amigos y la familia aquí no alcanza a salir eso pero los amigos y la familia son usualmente la primera alternativa o el primer recurso al que tienen acceso los emprendedores es la tía es el tío que tiene plata y es la persona que eventualmente está en capacidad de confiar no necesariamente en una idea porque generalmente son personas que no tienen la experiencia en la industria pero si confían en la persona que está detrás si confían en el emprendedor si confían en el empuje y en la berraquera que ese emprendedor pueda tener por otro lado hay otra categoría de financiamiento que tiene que ver con el dinero semilla el dinero semilla lo definen algunos como el dinero que algunos inversionistas informales digamos que le permite básicamente a los emprendedores empezar a obtener un poco más de evidencia de que realmente hay una oportunidad en Estados Unidos el dinero semilla resulta ser una industria cada vez más dinámica cada vez las compañías necesitan menos plata y los inversionistas semilla o los inversionistas ángel resultan ser la solución ideal para poder para poder acelerar cuando uno busca dinero semilla aquí empieza a ser importantísimo el hecho de poder de poder tener acceso a dinero no necesariamente dinero únicamente sino a capital gerencial y algunos lo llaman capital inteligente yo siempre hacía la analogía un poco que cuando arrancamos con Inalambria seguramente teníamos opciones de financiación nosotros tocamos algunas puertas y pudimos haber recibido dinero de una persona que seguramente tenía mucho dinero y tenía la intención de invertir pero cuyos intereses estratégicos no estaban directamente alineados con los de mi compañía entonces yo siempre pongo el ejemplo del papero que tiene mucho dinero y que eventualmente está dispuesto a darle plata a las compañías pero que no necesariamente puede llegar a aportar lo suficiente en el tiempo entonces es importante tener eso en cuenta como cuarto punto y esto está en la parte inferior pero no se alcanza a ver está el capital de riesgo capital de riesgo o los inversionistas de capital de riesgo entran en una etapa un poquito más avanzada las compañías que buscan capital de riesgo ya han logrado demostrar que su modelo de negocio por lo menos genera algún nivel de evidencia de que tiene potencial de crecimiento y el capital de riesgo generalmente es usado para acelerar los procesos de crecimiento y esto ocurre generalmente en los mercados desarrollados en donde el ser el primero hace la diferencia por otro lado en la parte superior tenía a los inversionistas estratégicos muchos emprendedores con los que he hablado por ejemplo se enfrentan al dilema de si yo debería tener una empresa como inversionista o no y aquí hay algunas consideraciones que uno debería tener en cuenta la primera por ejemplo es que cuando un inversionista o una empresa invierte en una startup o en un proyecto de estos ustedes automáticamente están renunciando a la capacidad de poder girar acuérdense que las compañías son entes dinámicos todos los días hay caminos diferentes todos los días eventualmente hay rutas diferentes pero si hay un inversionista estratégico que tiene un norte claro y que invierte en ustedes por alguna razón seguramente sus intereses no van a estar alineados con el cambio y la dinámica de cambio constante que tienen los startups eso es algo que hay que prever y segundo los inversionistas estratégicos pueden sesgar las posibilidades que tengan las compañías al momento de venderse y para ponerles un ejemplo algunos startups tenían en mente por ejemplo vender sus servicios o aliarse o por lo menos vender un pedazo de sus compañías a operadores celulares y si uno se lo vende a un operador automáticamente está sesgando la posibilidad de que otro operador lo use entonces hay que tenerlo en cuenta sobre todo porque no se trata simplemente de pensar en el corto plazo sino de como una jugada de estas puede sobrevivir en el largo plazo por otro lado otra fuente de financiación importante es la fuente a la que creo que todas las compañías han tenido acceso desde que existe el mundo y es la deuda o la deuda que uno puede levantar en los bancos y aunque en Colombia todavía estamos muy lejos de que los bancos le presten a emprendedores para iniciar proyectos pues eso empieza a cambiar un poquito cada vez hay más interés no necesariamente de la banca privada sino de otro tipo de entidades para lograr hacer cosas de ese tipo finalmente el gobierno Colombia es un país privilegiado yo creo que hay muy pocos países en el mundo de pronto Israel es uno de ellos Chile es otro de ellos en donde el gobierno tiene intenciones claras de fomentar el emprendimiento sin necesidad de tener que comprometer la participación de las compañías entonces hoy en Colombia iniciativas como la Impulsa todo lo que está haciendo el Mintic todo esto que ustedes ven acá es una apuesta que le hace el gobierno a que Colombia se pueda convertir en un jugador importante en la industria de servicios móviles entonces en resumen si alguien tiene dudas sobre el momento que estamos viviendo yo creo que yo quisiera que esas dudas se aclararan hoy creo que no ha habido un momento en la historia de la humanidad en el que las luces y los astros se alineen de forma tan perfecta como está ocurriendo hoy es internet que ya lleva para la mayoría de nosotros más de 20 años penetrando cada una de nuestras actividades diarias es la movilidad interseccionando internet hace poco alguien decía que y se hacía la pregunta y le hacía la pregunta a la gente ¿qué van a responderles ustedes a sus nietos dentro de 80 años cuando les pregunten ¿por qué abuelito usted no hizo dinero en la época en la que todo el mundo hacía dinero en la época de internet y la movilidad? Entonces pregúntense todos esa pregunta y es ¿qué le van a responder ustedes en 50 años a sus nietos de por qué no aprovecharon la ola o el gold rush así como ocurrió en muchos en muchos países con el tema del oro y con el tema de cómo muchas fortunas se crearon entonces este es un momento único y este es un mensaje que quisiera que quedara en las manos de todos ya para aterrizar la cosa a temas mucho más prácticos recuerden la importancia del del aliado del socio de negocios los socios son como 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 sus parejas y recuerden que aquí se casa uno de por vida o por lo menos debería uno tener la mentalidad de poder de poder asociarse con alguien de por vida por otro lado si ustedes realmente tienen un problema grande eventualmente van a necesitar dinero pero si no piénselo dos veces cada vez es más fácil arrancar una empresa con menos dinero cada vez el talento la disciplina el foco son los que el mercado premia ya no se trata de poder tener la posibilidad de llegarle a un operador de poder tener una conexión de poder tener alguien que les pueda ayudar hoy día hay emprendedores que en cualquier parte del mundo están haciendo cosas que están cambiando la forma en la que personas utilizan sus móviles utilizan servicios de internet la importancia de los 10 primeros empleados define el norte de las compañías si ustedes arrancan contratando gente con ambiciones locales eventualmente la compañía va a girar hacia allá pero si desde el día cero la ambición es global ahí ustedes empiezan a tener una buena inercia que les permite llegar allá por otro lado no necesariamente hay que seguir a la multitud les contaba el ejemplo de los peces unos que van por un lado y otros y hay que confiar en la intuición de los emprendedores recuerden que los inversionistas generalmente los inversionistas generalmente no invierten en ideas la mayoría de inversionistas invierten en personas o en talento en el mercado en donde estoy ahorita tratando de entender un poco que ocurre y como uno puede empezar a hacer algo importante la primera pregunta que un emprendedor o perdón que un fondo de inversión de riesgo le hace a un emprendedor es ¿cuál es el problema que usted va a resolver? no me diga qué producto tiene no me diga cómo lo va a hacer dígame cuál es el problema que usted va a resolver y esa obsesión alrededor de los problemas es la que hace que los emprendedores salgan adelante el 92% de los emprendimientos exitosos en el mundo surgen de emprendedores obsesionados por resolver un problema o inclusive digamos que obsesionados por tratar de evitar una frustración a la que han estado acostumbrados entonces la segunda pregunta que un inversionista de riesgo hace es ¿por qué usted está en capacidad de resolver ese problema? ¿por qué usted y su equipo son las personas digamos que están en las mejores condiciones para resolver el problema? si uno es capaz de resolver esas dos preguntas ahí tiene uno digamos que bastante para poder arrancar en una industria que es tan 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 competida como esta por otro lado hablábamos de la importancia de la cultura de retroalimentación en Colombia todavía somos bastante reservados con las ideas no estamos tan acostumbrados a compartir y a recibir retroalimentación y eso hace parte del proceso de aprendizaje yo invitaría a todas las personas que están acá a que abiertamente expongan sus ideas reciban retroalimentación y básicamente se obsesionen por tratar de retroalimentar sus procesos de emprendimiento para que eso los vaya llevando por el camino correcto por otro lado hablábamos del rol de los consejeros estratégicos de la importancia de tener gente experta con cierto nivel de experiencia en ciertas industrias y de cómo eso puede ayudar a los emprendedores a tener visiones diferentes a complementar sus visiones y finalmente hablábamos de las fuentes de financiación y de cuáles son como esas gamas de alternativas desde capital semilla pasando por inversionistas ángeles terminando en inversionistas de capital de riesgo que son inversionistas profesionales y que entienden un poco de la dinámica del riesgo de este tipo de negocios terminando en inversionistas o inversionistas estratégicos o compañías que tienen agendas claras pasando al gobierno y hasta los mecanismos tradicionales de financiación entonces con eso termino si alguien tiene alguna pregunta me encantaría poder resolverla y muchas gracias a todos por su tiempo y por estar aquí hoy en un día tan interesante para el evento muchas gracias buenas noches muchas gracias por la charla mi pregunta es ¿cómo elegir a las personas con las que uno va a crear su empresa? ¿cómo elige uno su equipo? ok bueno hay varias cosas que en cierta forma tienen algo de sentido común pero yo creo que la primera la primera cualidad tiene que ver con la con la empatía digamos que uno tiene que sentirse completamente compatible con la persona con la que va a empezar a trabajar pero de pronto con la misma importancia con el mismo nivel de importancia los equipos balanceados son generalmente una buena una buena combinación generalmente no es una muy buena idea tener tres ingenieros en un equipo fundador porque los tres tienden a pensar de la misma forma un balance entre ingenieros personas que obsesionadas por las ventas o otras obsesionadas por los productos pueden ser eventualmente una buena combinación entonces yo hablaría de esas dos cosas una un balance de habilidades y segundo empatía tiene que haber química uno siente con quien hay química y con quien no y eso deberías tenerlo tenerlo claro buenas noches gracias Carlos por la charla muy interesante quería que por favor me ampliara un poco más el slide en donde nos decía que había un 95% de importancia con el personal con los artistas nos decías que con el diseñador con los desarrolladores y un 5% con la parte de la empresa la referencia la que hacía era que en el mundo del emprendimiento de hoy los problemas que los emprendedores teníamos en el pasado yo me acuerdo por ejemplo hace 10 años cuando arrancamos nuestro primer proyecto la obsesión número uno era bueno ¿dónde vamos a correr esto? ¿en qué infraestructura? ¿cómo compramos las máquinas? ¿los servidores? eso todavía no estaba inventado hoy ese es un problema que ya está resuelto la nube ofrece una cantidad de posibilidades ya uno no tiene que tener alguien realmente dedicado a eso hay una cantidad de cosas que ya están disponibles mi punto era que si uno mira cuáles deberían ser los costos de una startup que están haciendo el 95% de eso es la gente es el ingeniero de desarrollo es el arquitecto de software es el desarrollador es lo que uno tiene que pagarle a estas personas para que puedan estar ahí produciendo la velocidad el resto ya es lo menos importante entonces el punto aquí es cada vez hay menos barreras para arrancar proyectos y por eso mismo pues cada vez hay más proyectos y cada vez hay un mercado más competido y solo y mi punto ahí para cerrar esto tiene que ver con como solo aquellos que se obsesionan por resolver problemas son los que realmente pueden ver la luz gracias hola que tal mira digamos que en el caso del emprendimiento a veces surge como un pequeño un pequeño miedo y es por ejemplo decir bueno estoy empezando no llevo trayectoria tal vez soy recién graduado o tal vez soy ni siquiera soy un profesional pero yo sé que tengo una idea que es muy buena y que sé es una idea o es un problema bueno voy a resolver un problema ok eso es buenísimo pero pero entonces o sea si no tengo equis trayectoria por decir de registro en cámara de comercio o si no estoy registrado ¿me entiendes? ¿cómo puedo acceder? ¿cómo pueden se puede acceder a un capital o que a que alguien confíe en esa solución que uno piensa plantear? bueno digamos que yo yo dejaría a un lado digamos que toda esta formalidad con la que uno ha crecido de la empresa y de la cama de comercio hay que registrar ese es un problema secundario eso se resuelve y cada vez se resuelve más rápido digamoslo así hay un momento en el que los emprendedores tienen que empezar a poner algo de orden y ahí la formalización tiene sentido pero si la pregunta es si necesito ser formal para poder tener acceso a dinero yo no necesariamente creo que esa sea una obligación una condición para poder obtener dinero de pronto en cierto tipo de inversionistas si digamos el gobierno en el caso de Impulsa no le va a dar dinero a nadie o a personas naturales que puedan rifarse el dinero y eventualmente desaparecer al otro día ahí tiene sentido poder confiar en compañías con algo de trayectoria por lo menos que puedan demostrar que tienen algo interesante pero yo no me obsesionaría por el tema del dinero y más bien me obsesionaría por tratar de ver cómo genero evidencia de que lo que estoy haciendo tiene un potencial cuando eso ocurre y alguien con visión de inversionista lo identifica ahí hay un caso de inversión ahí te puedes acercar a inversionistas tocar puertas y la situación va a ser un poco diferente Disculpa Carlos quisiera saber que es mejor buscar soluciones buscar soluciones para problemas grandes o buscar soluciones para problemas pequeños pero que lo tengan mucha gente Yo creo que ninguna de las dos es una mejor que otra yo creo que digamos que si uno si uno se obsesiona por resolver problemas ojalá universales ahí hay un hay una oportunidad eventualmente global digamos que con una serie de trabajos que hemos hecho con varias universidades uno al final se lleva el mensaje de que la mayoría de emprendedores tratan originalmente o inicialmente de resolver problemas de su entorno entonces hace dos años cuando le decíamos a los estudiantes de una universidad cuáles son los problemas que quisieran resolver muchos de ellos estaban relacionados con los problemas del día a día que todos vivían entonces cómo resolver el problema de la fila en el transmilenio y mucha gente trataba de exponer soluciones para eso pero hay que preguntarse si resolver el problema de la fila del transmilenio es un problema universal porque entre más universal sea el problema así sea pequeño acuérdense que estamos hablando de que en tan solo tres años más de tres billones de personas alrededor del mundo van a tener teléfonos inteligentes en su bolsillo hoy ya cuatro billones de personas de los seis billones o seis y pico billones de personas del mundo tienen celulares en su bolsillo entonces para nadie es un misterio que resolver problemas sean grandes o pequeños si son universales representan una oportunidad yo no yo no juzgaría por si se trata de un problema pequeño o un problema grande gracias una otra pregunta gracias te hago una pregunta sobre lo que hablabas hace rato de los cofundadores supongamos que una empresa lleva en el mercado unos cinco años sería bueno meter a alguien que está en la empresa sabiendo que esta persona ya tiene un sueldo en la empresa que gana bien en la empresa y que lo lo haga parte de la empresa como un cofundador es una pregunta digamos que seguramente varía en cada caso pero digamos que la noción detrás de la idea de poder premiar a los empleados con participación tiene mucho sentido si estas personas resultan ser activos importantes para la compañía y resultan ser personas que con las que pensando en el futuro estas compañías deberían contar entonces de hecho el tema de poder recompensar a la gente con participación o con acciones es una de esas formas de poder digamos que retener el talento cuando vos estás comprometido de cierta forma con la compañía pues lo piensas más de una vez cuando te ofrecen al otro lado una alternativa entonces es una forma de retener talento pero uno debería hacerlo selectivamente con las personas que realmente le aporten a la compañía en el plan de largo plazo ok y como se llegaría a negociar ahí o sea se dejaría el salario y fuera de eso un porcentaje sobre si de hecho en el caso de Inalambria nosotros hacemos algo parecido hoy día el gerente de Inalambria hoy tiene un plan de recompensa accionaria pero es un plan que funciona en el tiempo no es algo así como que yo le doy participación y ya todos estamos felices no el plan es un poco más elaborado en términos de que tiene una una duración es un plan de cuatro años en donde en el primer año si se cumplen ciertos milestones en resultados ventas lo que quieras ahí empieza a haber una compensación y eso se hace gradualmente entonces eso no necesariamente tiene que ser un totazo o una transacción sino que puede ser algo que se puede programar de acuerdo a las expectativas que la empresa tenga de la persona ¿alguna otra pregunta? buenas noches tú hablabas del tema de emprendimiento con universitarios de que manera toda esa teoría que un universitario puede ver en su universidad valga la redundancia podemos fusionarla o proyectarla al emprendimiento real ¿cómo hacemos que la academia mejore esa proyección? esa es la pregunta del millón esa no la han podido resolver en casi ningún lado yo creo que en la mayoría de polos de innovación del mundo Silicon Valley Boston Nueva York Israel es la es como la simbiosis perfecta entre la academia el mundo privado los inversionistas los emprendedores la que hace que las cosas fluyan entonces por ejemplo alguien hablaba esta mañana de cómo en las universidades la combinación ingeniería con administración resulta ser muy poderosa y como por ejemplo los administradores a los que les enseñan a administrar recursos pensando en trabajar de forma conjunta con los ingenieros que generalmente tienen aproximaciones diferentes a los problemas pueden empezar a colaborar de una forma diferente entonces yo creo que todavía estamos en una etapa muy prematura pero en Colombia hay muchas universidades que están trabajando en esa dirección y seguramente nos falta mucho para llegar a lo que muchas otras han hecho afuera creo que para que todos escuchen bien gracias buenas noches buenas noches mira por ejemplo supongamos que tenemos una idea y esa idea evoluciona pero en el momento de la creación de la idea surge ese ángel que de nuevo es una idea o un problema bueno fue un problema que se solucionó con una idea para aclararlo un poco entonces expongo la idea a un potencial socio el socio está dispuesto a invertir dinero la idea evoluciona se convierte en una compañía la solución ahora al problema que porcentaje es al cual ese socio capitalista debe acceder es decir supongamos que hoy invirtió 20 millones y la compañía en un año está facturando 200 millones a ese socio que invirtió el capital que es lo justo que es lo que cuánto se le debe dar mejor dicho bueno esa es una pregunta que varía yo puedo ponerles el ejemplo por lo menos de las compañías que ve uno fondeadas en mercados como Silicon Valley o como Boston una compañía típica que está resolviendo un problema más o menos interesante puede estar levantando entre 500 mil y un millón y medio de dólares de inversionistas ángeles y ese dinero equivalen a usualmente entre un 10 y un 15% de participación de la compañía 10 y 15% a una valoración en los términos en los que estoy hablando ese dinero representa el 15% y las compañías lo utilizan para llegar a la siguiente fase para poder demostrar que realmente tienen algo que tiene un verdadero potencial cuando eso ocurre ese 15% de los inversionistas generalmente funciona en una modalidad que se llama deuda convertible o sea yo yo me endeudo como startup como empresa con unos inversionistas y les prometo que cuando levante más dinero les voy a convertir esa deuda en participación eso es un poco la figura de deuda convertible la deuda convertible funciona hasta el momento en el que yo levanto mi primera ronda y es muy común en los mercados desarrollados hablar de las diferentes rondas de financiación la ronda A por ejemplo en una startup promedio en Estados Unidos levanta entre 2 y 3 o 4 millones de dólares y esa participación corresponde tan solo al 40% de la compañía entonces mira que todavía el fundador sigue teniendo el control y es importante que eso se mantenga pero en esa ronda de la que estoy hablando ya no ya no únicamente tiene uno acceso a capital sino tiene acceso a capital inteligente ¿a qué me refiero con eso? tiene unos inversionistas detrás que están alineados con la visión tuya de emprendedor que tienen un horizonte de inversión son compañías que están poniendo 100 pesos y están esperando una recuperación de mil por lo menos mil entre 4 y 5 años después entonces pero para eso tienen un proceso y una metodología entonces de pronto esto en el contexto colombiano cambia por las dimensiones por el tipo de problema por los tamaños de mercado pero hay mi recomendación está un poco centrada en que uno no necesariamente debería tener socios que simplemente ponen plata ese socio es muy costoso en el tiempo el inversionista que pone solo plata del papero del que les hablaba al comienzo ese resulta ser muy pero muy costoso en el tiempo resulta ser una carga al final del camino entonces la obsesión por tratar de levantar capital no solo monetario sino inteligente debería estar presente no sé alguna otra pregunta bueno muchas gracias a todos ok les recuerdo que a los que quieran asistir a la final de las mejores aplicaciones de Colombia a las 8 de la noche en el auditorio los esperamos gracias gracias